... Arrancó bien Bois, y arrancó bien haciendo sentir la localía. Generó, buscó, y yo creo que hay un momento clave, y de esto vamos a hablarlo porque es lo de la expulsión, lo que termina condicionando el actuar del Bois. Y a pesar de eso, se pone adelante en el marcador, Luis. Claro, porque la idea táctica del Bois era comenzar con un sistema 1-4, 3-1-2, que Techera juegue detrás de dos delanteros. Pero esta jugada es muy rápida, 11 minutos del primer tiempo. En verdad se equivoca Alcedo, ya no disputa la pelota cuando hace esa plancha, y ataca una zona blanda del jugador Palacio. Entonces yo creo que, más allá de que inicialmente había considerado una acción temeraria el árbitro, después termina diciendo que es conducta violenta y lo bota a Flavio Alcedo, minuto 11 del primer tiempo. Así es. O sea, casi todo el partido jugaba con 10, el Bois. Porque ya con los descuentos, es todo un partido, que es casi casi 90 minutos. Ahora, tuvo más la pelota con Perfecte Funillos en el primer tiempo, pero es una posición inocua, Cofa diferente del segundo. Y después de este error de Bosmediano en salida, termina creo que la mejor jugada del partido, este golazo de Jesús Barco. Sí, porque la forma como recupera y como pica el espacio para distraer la marca, es lo que le da la facilidad a Barco para levantar la cabeza y ponerla en esa esquina donde no llegaba nadie. Ahora, bien Carvajala, porque va de un jugador a otro a presionar la salida. No es una presión colectiva, es más una cuestión individual. Y vamos a ver acá a Bois en una jugada que la arman bien por el medio y que creo que se apresura a Techera para intentar marcar el 2 a 0. Claro, porque ahí, si él llega, pisa el área y engancha, queda para su perfil. Y ya el defensor lo tiene que pensar antes de intervenir este... Exacto, y este es un remate de Pablo Bueno. O sea, Bois tenía más llegada, pero cambia con las variantes, con las sustituciones, creo que el partido cambia. Esta es la primera de Riva de Neira, cabezazo de Sen. Se lesiona a Monaraín, otro problema en el Bois porque no tiene centrales y tuvo que poner un Chico Can que es medio centro, que es bajito. No llega a un metro fetén. Mira lo de Pinto y este es monumental. Este es un atajadón, este es un tapadón de Riva de Neira. Y aquí ya era la figura del partido, ¿no? La forma como se desvía la pelota y la forma como él reacciona es impresionante porque encima es grande. Ir abajo le cuesta el doble. Ahora, efecto, otro partido. Al no tener un central alto y un lateral que cierra mal, tiene que ser figura de Riva de Neira, pero la idea de conversión de FESCAMBIA es que cambia el sistema, juega un 3-5-2 los laterales volantes metiendo centros cruzados para ver que los delanteros vayan a buscar el juego aéreo. Ahora, te bombardeo. Eso lo leyeron perfectamente los jugadores comerciales. Este fue el remate de Palacios, ¿sabes? Muy bueno. Como un viejo, con borde externo. Porque es ahí. Y acaba de llegar, mira, el centro de Barrios a buscar a un González Sela que va solo. ¿No es cierto? Y tiene una opción de gol más. Ya eso te da una pauta de cómo había leído el partido Silvestre, ¿no? Tiren los centros que arriba vamos a ganar. Y este es el gol. Así es. Mira, nuevamente, esta vez ya no pudo Riva de Neira desviar el balón. La toca, pero no la puede sacarla. Exacto. Pero mira, Barrios tiene la lectura de mirar. Y yo creo que acá hay un error táctico, y con todo respeto que lo digo a Juan Galayo. Si hace rato desdobla y desdobla Kenji Barrios, tenías que haber cambiado a Techer antes. Y esta, y ahí, bueno, es lo que digo. Aquí le faltó malicia a Palacios. Porque a la hora que él le engancha y está con la pelota, lo que tiene que hacer es dejar que le arrastre el pie. Ahora, Eduardo, tiene un segundo aire Boyce en los últimos minutos. Que pudo haberlo ganado con Yesa. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.